El siguiente programa está dedicado a todos aquellos que por tener DirecTV aún no han podido disfrutar de la variedad y la diversión de Canal 13. Por ello, queremos hacer 10 segundos de silencio. ¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Estas fotos increíbles muestran cómo se vería el mundo si fuéramos chiquiticos. Todo empezó como un simple proyecto para mejorar sus conocimientos de edición digital de fotos. Pero al cabo de un año, los ensayos fotográficos de Zeb Hoover, de 15 años y que vive en Massachusetts, se convirtieron en una sensación en la red. Las fotos de Hoover ofrecen una visión del mundo desde la perspectiva imaginaria de una persona diminuta. Hoover dice que la soledad es un tema que aparece con frecuencia en su trabajo. No necesariamente como un sentimiento malo o triste. La sensación de estar solo en la naturaleza es también maravillosa, dice Zeb Hoover. Irkate Fire estrena su más reciente video que es protagonizado por el actor Andrew Garfield. En la rola ya vimos completo este video de la canción We Exist. En el clip Garfield se mira al espejo, está sin camisa, acaricia su pelo y decide raparse la cabeza. Luego se pone un brasier, una peluca, ropa de mujer y sale a un bar. Aunque parece conocer a un hombre interesado en respetarlo, un grupo de desconocidos intenta abusar de él y comienza a golpearlo. De acuerdo con Billboard, un extracto de este video fue grabado en Coachella con el mismo Garfield. Síganos en Twitter. Recuerde que también estamos en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Y si usted se quiere repetir esta emisión o cualquiera de 13 News, ingrese a www.canal13.com Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News.